La Góra, la Góra, la Góra esta de fiesta La Góra, la Góra, la Góra es lo mejor La Góra, la Góra, la Góra esta de fiesta Que es fantástica, fantástica, fiesta Como gente democrática y violenta Todos juntos te vinimos a aventar Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Los nuevos tarifatos que ya van a venir Toma la voz, dámela a mí Si hay más despido, yo soy feliz En esta marcha, todos sin curas La gente pide más mano dura Con giros por allá, drogas es por allá La democracia más loca que hay